El líder, ¿nace o se hace? La persona carismática, ¿nace o se hace? El gran comunicador, ¿nace o se hace? Se hace. Y en este vídeo te cuento cómo. Nos vemos dentro. En septiembre del año 2002 se celebró el undécimo simposio de ingeniería industrial en Santo Domingo, mi ciudad natal. Como presidente del comité de estudiantes de ingeniería industrial de mi universidad, que éramos los organizadores de dicho simposio, me tocaba leer el discurso inaugural frente a 300 personas, entre los que habrían participantes al evento, profesores, autoridades del país y profesionales del sector. Eso significaba 600 ojos encima mío, lo que implicaba que me estaba jugando mucho. Y pensar que estuve a punto de decir que no. Ocho meses antes me estuve debatiendo entre si postularme o no postularme para ser presidente del comité. ¿Por qué? Por miedo a leer ese discurso. De niño me crié con una personalidad retraída, con complejos de inferioridad. Y como muchas personas inseguras, evitaba cualquier situación de exposición pública frente a personas que desconocía. Y cuando me ponía en evidencia, pues saltaba mis uñas y me comportaba como una persona arrogante. La realidad es que la oportunidad de ser el presidente de ese comité me apetecía muchísimo porque me iba a abrir un montón de puertas profesionales y personales, pero me aterraba la mera idea de subirme a aquel escenario para leer ese discurso. Leer el discurso, no dar una charla. Víctor, mi papá, un tipo analítico y muy sereno, al ver la situación, al escucharme, me dijo algo que me dejó pensativo durante muchos días. De hecho, me removió tanto el interior que yo, siendo un tipo rebelde que llevaba la contraria constantemente a mis padres, decidí hacerle caso. Y esto me ayudó a conseguir la fuerza interior necesaria para finalmente dar el paso y postularme a la presidencia del comité. Y por suerte lo hice. Desapareció completamente mi miedo, ni en sombra. Pero a pesar de éste, con el empujón que me dio mi papá, me di cuenta de que es posible actuar a pesar del miedo si algo o alguien te guía en el camino. A propósito, si no me conoces, soy Sebastián y en este canal descubrirás herramientas para ganar influencia hablando en público, en vídeo y en persona y así posicionarte como la mejor opción para tus clientes. Diecisiete años después, hoy me dedico a hablar en público profesionalmente y ayudo a profesionales como tú a triunfar al hablar en público en cualquier tipo de contexto. ¿Cómo es posible que una persona que en el pasado era alguien retraído, alguien acomplejado, que le costaba la relación con extraños, hoy se dedique a una de las profesiones de mayor exposición pública y social que existan? Pues gracias a un principio difícil de tragar, la práctica no hace al maestro. ¿Qué? Oye, aprovechando que has llegado hasta aquí, quiero hacerte un regalo y es el primer capítulo de mi libro Haz que te escuchen y triunfa con tus ideas con un método probado para ganar influencia al hablar en público y presentar tus ideas en cualquier situación profesional. Descárgalo en el enlace que encontrarás en la descripción. Ahora, seguimos. El concepto de que la práctica es el maestro es una mentira cochina o al menos una verdad a medias. ¿Por qué? Imagina que tienes que hacer un pastel y que te dan una receta y donde dice sal tendría que decir azúcar y ahora hazlo diez mil veces. ¿Ha mejorado la técnica? Con total rotundidad puedes decir que has practicado mucho, has practicado muchísimo y muy probablemente el último te haya salido muchísimo más rápido que el primero, más esponjoso y con una imagen de revista. Ahora bien, ¿sabe mejor? Es incomible. Porque lo que hace al maestro no es la práctica, es la práctica deliberada. ¿Y qué significa esto de la práctica deliberada? Significa entrar en bucle en una serie de pasos. El paso uno es practicar. El paso dos es recibir feedback o evaluación de tu desempeño. El paso tres es analizar, asimilar ese feedback y luego tomar uno de estos elementos de mejora para luego llevarlo a la práctica en el paso número cuatro. Y así sucesivamente repitiendo desde el paso dos en bucle una y otra vez. Durante varios años hablé en público todas las semanas y cada vez que hablaba recibía evaluación. Y cada evaluación que recibía me dolía muchísimo y tenía que tragarme mi orgullo y me lo tragué casi siempre. Pero hoy me dedico profesionalmente a hablar en público y enseñar a profesionales como tú a triunfar hablando en público. Y la clave de todo, el feedback. El escritor y experto en management Ken Blanchard decía que el feedback es el desayuno de los campeones. ¿Y qué significa esto? Que para ser grande en algo hay que recibir feedback o evaluación y luego mejorar con cada intento. Y es por eso que los grandes oradores, comunicadores, líderes, personalidades carismáticas no nacen, se hacen. Porque buscan constantemente la mejora continua. Ahora bien, ¿qué puedes hacer tú para buscar y encontrar la mejora continua en tu práctica y sobre todo a la hora de transmitir tus ideas en público? Primero, cada vez que hables en público, grábate. Preferiblemente en vídeo, pero si no, en audio. Segundo, mira esos vídeos o escucha esos audios. Tercero, identifica qué cosas puedes mejorar, sobre todo en cuanto a la claridad de tu mensaje, la seguridad con la que transmites y la conexión que logras con el público. Cuatro, elige un elemento positivo para afianzar y un elemento negativo para mejorar. Quinto, implementa. Sexto, comienza una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No hay trucos, no hay atajos, no hay píldora mágica. Sólo hay intención y práctica deliberada. Por eso, siempre diré que vale más un introvertido preparado que un extrovertido improvisando. Porque la excelencia no se improvisa, se planifica de manera estratégica. Por eso, trabaja duro y de manera inteligente. Y ese don, que en principio no tenías, surgirá y llegará a un punto en el que parecerá innato. ¿Te ha gustado este vídeo? Si es así, haz clic en la imagen que verás más abajo, donde descubrirás otros vídeos como este para que mejores tu capacidad de persuasión cada vez que comuniques tus ideas. Y si no lo has hecho aún, suscríbete a este canal y clica en la campanita para convertirte en una máquina de la influencia. Porque recuerda, quien comunica mejor, gana.